El inicio yo le decía a Marta, ahora empezábamos el... Que Marta fue quien nos presentó, Marta de la Plum Gallery fue quien nos presentó, sí. Y me acuerdo que esto fue en octubre, casualidad vosotras hablasteis y fue, pues encima yo voy a Mallorca, ay ella está en Mallorca, ¿por qué nos encontramos? Es que ahora tienes que conocer a Laura que te va a encantar, pero no por movimiento, por conocerte. Y entonces me ha sido tu trabajo y dije, ostras Marta, esto tiene que ser un movimiento. Que bien estéis, tal, con paz las dos, tal, nos encontramos justo ahí para un café y fue vernoslo y enseguida, podemos hacer esto y podríamos hacer lo otro, y realmente es usted tú. Nosotros somos muy... Sí, y tal, y no hay vinilo y tal, y nos emocionamos un montón y al final, bueno, la pieza grande que aparece tras esa conversación es la alfombra. Es chulísima. Cuando yo te dije que yo eras, bueno, siempre un sueño que quería hacer, con Marta también lo habíais hablado, pues ella tiene ideas de alfombras y de tal, ostras, como alfombra yo lo veo. Yo soy diseñadora y directora de arte y estudié en Barcelona y de allí fue cuando hubo esta crisis tan grande, en el 2008-10. No había ningún proyecto interesante creativo, nadie invertía y yo tenía muchos amigos que ya se habían ido a Londres. Laura, tienes que ir a Londres, yo, mi inglés es cero, no tengo un duro... Y bueno, después de pasarlo un poco mal, al final, un mini estudio, empecé un proyecto con pegatinas para bicicletas. Y con eso, pues fui viviendo así diferentes proyectillos y luego vi una Fair Divi, realmente mi background también es Estudio de Publicidad en la Autónoma de Barcelona. Y digo, creo que tengo que tirarme un poco a la publicidad. Y vi una oportunidad, resulta que era en París, yo no la había visto cuando vi, dije, agencia de publicidad... Ni tampoco hablabas francés. Ni tampoco hablabas francés. Aplico, me llaman de ahí y dicen, bueno, pero estás dispuesta a mudarte directamente. Y yo, ¿mudarme a dónde? A París. Y yo, a París. Y pues sí, no tenía otra porque ya no trabajo tal. Y mi marido actualmente, no viene el momento, le salió un trabajo en Los Ángeles. Entonces durante un año hicimos así. Y fue muy dramático, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque allí en París, pues bueno, sola, oportunidades de verdad, fue una experiencia, agencia grande, el espabilarte. Y allí empecé a hacer todas estas colecciones de arte gráfico. En París, de París te vas a LA porque está tu chico allí. Y no les dije en la entrevista, evidentemente, pero fui a verle también verano. Y dice, uh, esto de ley, Venice Beach es como en Mallorca la americana. Dice, tengo ganas de buen tiempo. Igualito, igualito. Y resulta que el compañero de mi novio en el momento, era trabajado en publicidad. Me dice, mira, tengo esta recruter, pero es de cuentas, no es ni creativa. Mira, yo le envío a Apple y que sea lo que Dios quiera, que ellos sí que hacen. Nada, Apple, como normal. Sí, son los únicos que a nivel internacional contratan. Y bueno, a través de entrevistas pasé y una de las preguntas era, ¿y tú con este mundo de color, cómo lo vas a hacer aquí si todo es blanco? Claro. Y no sé cómo me salí con eso. Y digo, bueno, es que a mí me vale el challenge, ¿no? Digo, precisamente por eso creo que te puedo dar mucho, porque es lo opuesto. O sea, me vi allí y le gusté esa respuesta bastante y acabé yéndome allá. Bueno, y realmente tu puesto en Apple fue como, shoo, el despegue de, bueno, de una carreraza. Es que no solo haces esto ni alfombras ni lámparas, porque también tienes una colección de lámparas increíble, sino que tú tienes una marca que van saliendo objetos diferentes. El hecho ya de hacer la alfombra finalmente como pieza final, fue como ahora lo que lanzamos la semana que viene. La verdad es que da un gusto, es para hacer así. Es gustosísima, es de lana y bambú. Y bambú. Aún creo que el cambio de textura le da una presencia diferente. Le da volumen. Sí. Le da volumen. Y aparte los colores, que para mí está importante, le da ese toque pop que a mí me interesaba. Esto realmente también es una obra gráfica que se ha convertido en alfombra. Y de esto vas a hacer una colección, que va a estar en tu página web, de varias obras de estas hechas alfombra. Hechas alfombra, esto que todo en realidad forma parte de la misma colección, que se llama Expresionismo Floreale. El nombre en italiano, un poco el Expresionismo Abstracto, como movimiento artístico. Yo le junté el Expresionismo y con el Floreale, porque todo habla del renacimiento de la vida, a través de la reproducción de las flores. Es bueno, como hemos dicho Estados Unidos, lleva unos años muy frenéticos. Me puse después de freelance, dejé de Apple y clientes y tal, y muchas cosas. Y luego me quedé embarazada y claro, te obliga a parar sí o sí. Allí fue como que me replanteé muchas cosas, pero yo creo que embarazada o no, yo ya estaba dispuesta a dar ese cambio físico, porque ya lo llevaba mucho tiempo marinando dentro, supongo. Bueno, vino el confinamiento, la pandemia, todo ya tenía, bueno, ahí también todos tuvimos que parar. Y ahí ya fue como la reflexión de esto, ya no es una cosa solo mía, sino que creo que estamos en un momento un poco gris. Y quiero comunicar al todo el mundo, bueno, lo que yo siento con el color y quiero traer color a las casas y a la vida. El color es este canal de distribución tan potente que de una manera nos da ese sentimiento positivo y nos llena de energía. El hecho de que haya ese positivismo en un espacio, en realidad nos mejora a nosotros, la relación con los demás y la relación con el mundo. O sea, eso que te transmite, así te vas de casa o de ese espacio, el renacimiento de la vida. Es el concepto físico. Que es un poco en lo que estamos ahora. Exacto. ¿No? O sea, reinventándonos. Sí, sí. Yo nada, solo decir que espero que venga cantidad de gente, porque vale la pena verlo en directo. Espero que tú puedas estar en muchas ocasiones y aquí te tendremos en nuestro rinconcito de movimiento en blanco. Sí, y expresionismo floreal. Exacto. Gracias. Gracias.